Ritmos candentes, actuaciones espectaculares y la mejor música se dan cita este verano al celebrar el sexto año del Pito Puente Latin Music Series. Música Que vengan los rumberos para acá, que vengan que ya comenzó la rumba. Música Soy cara de niño, con alma de hombre, yo quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Tiene una casita y una marca en el río, los fines de semana te llevo a Cartagena, para que todos los días tengas la piel morena. Música Música Música